¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy es el último vlogmas, pero el lunes y el jueves tendréis un nuevo vídeo. Y hoy os voy a contar qué es el amigo invisible. Espero que os guste. ¡Pues empecemos! El amigo invisible es un juego muy popular. Yo en la escuela jugaba y vosotros dejadlo en la parte de abajo. Que participan varias personas que se hacen los regalos entre sí, sin saber quién ha sido la persona, que ha hecho cada regalo alternativamente. Los amigos secretos se pueden enviar cartas anónimas a sus correspondientes amigos. Y estas cartas expresan lo que sienten de su compañero de juego y también comentan algo de ellos mismos. Con el fin de dar pistas de su identidad. A los concursantes se tienen que conocer entre sí. El número de concursantes tienen que ser muchos. Este juego se hace en reuniones de trabajo, en colegios y sobre todo en época navideña. Y ahora os voy a contar si lo queréis hacer en casa para que sepáis cómo prepararlo. Pues empecemos. Para prepararlo, los participantes se reúnen una semana antes, para organizar la entrega de regalos. El organizador escribe los nombres de todos los participantes en unos papelitos que incluyen todos los nombres de los participantes en una bolsa. Mezcla, 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 mezcla los papeles en la bolsa y un día que toca hacer el amigo invisible, los va sacando de uno en uno. Cuando ya ha sacado todos los papeles, hace que haya terminado de dar los regalos. Y cuando ya ha terminado, dice unas palabras y hace un brindis. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el lunes. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!